¡Vamos! La vellano. La vellano. Si la besas a mi madre, dile que la quiero. Dile que también la extraño y que todito lo traía. La vellano. ¡Oh! ¡Avellano! Dile que extraño sus abrazos y su tierna mirada y también sus consejos. Que cuando regreso a mi casa la encuentro vacía Hace frío allá adentro Nunca nada me faltó y ahora me faltas tú Yo te pido perdón por los errores cometidos en mi vida Ahora que ya no estás ya nada será igual Te pido a vos mamá que ilumines mi camino día a día Día a día Es de vida mía Quiero pedirte estrellita Si la besas a mi madre dile que la quiero Dile que también la extraño Y que toditos los días lima de mis recuerdos Dile que extraño sus abrazos Y su tierna mirada Y también sus consejos Que cuando regreso a mi casa la encuentro vacía Hace frío allá adentro Nunca nada me faltó y ahora me faltas tú Yo te pido perdón por los errores cometidos en mi vida Ahora que ya no estás ya nada será igual Te pido a vos mamá que ilumines mi camino día a día Estrellita mía 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 ¡Suscríbete al canal!